Hola, soy Tammy. Muchas gracias por hablar conmigo y mirar este video. Voy a hablar poquito en inglés, pues la mayoría en inglés y poquito en español y ojalá que pueda entenderlo bien. Si no, déjame saber. Y tengo una amiga que es hispana. Ella puede traducir para nosotros. So aquí, yo he notado que su sitio es como rentando de Google. Y no es muy bueno porque rentando este sitio no está dando nada. No está, it's not doing nothing for you. So it's like renting an apartment. You just keep paying and paying. Where if you get a website, that's much better for you because you can get more business that way. En la primera página aquí, debes tener 1500 palabras para que puedas incluir muchas palabras claves. So I put you in wordcounter.net y tienes 203. So having close to that 1500 words would optimizar su página. Y también las fotos aquí puedes guardar como palabras claves. Y no quieres lo mismo, palabras claves por cada foto. Quieres diferentes palabras claves. En el caso, si la persona está buscando por diferentes cosas. So no quieres nomás números y letras aquí. También si tienes una página de Facebook, también puedes guardar las fotos ahí como palabras claves. La segunda cosa que quiero hablar es enlaces. So en backlink, a backlink es una página web que tiene conexión con su página. Y no es importante la cantidad que tengas, no más la cualidad. So, por ejemplo, esta competición, por ejemplo, tiene 269 backlinks o enlaces. Entonces, the reference domains, esas son las otras páginas de web que... So, they can potentially bring you more traffic. So it's linked to one website and it could potentially be bringing you more traffic to your website. Aquí ellos tienen 280 palabras claves. So lo más palabras que tienes en su página web, lo más palabras claves puedes poner. Y eso vas a tener más tráfico, más gente. Por ejemplo, ellos tienen 79 por mes. Y ese es un tool que usamos, se llama Erefs. Y como usted no tiene página, como está rentando su website, no puedo ponerlos aquí. No sirve, no funciona bien con su página que tienes de Google. Y luego, la otra cosa que yo quería decir es citaciones. Es su nombre, su nombre, su nombre, su nombre, su nombre, su nombre en diferentes directrices. so to be up here in the top three that we call the map pack you want to get enough content on your home page backlinks and citations so your business name address phone number and different directories all throughout the web like yelp yellow pages Facebook because all these people are getting organic business they're not paying you don't want to pay for your business but 30% of your revenue should come from up here and the other 70% should come from down here so we always try to help our customers to get up here in the top three organically so if you do have any questions or if you don't understand the video too well please text me or call me back or you can email me so I understand a lot better than I can speak Spanish so I apologize but I hope this video was helpful for you have a great day